Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vicente Marín, soy abogado, experto en Derecho de Extranjería y Nacionalidad Española y director de Paraliminantes.info. A partir de ahora vamos a encontrarnos con nuevas modificaciones de la normativa de extranjería con el nuevo gobierno y hoy os vamos a contar qué vamos a ver en los próximos meses. ¿Qué es la normativa de extranjería? De forma muy importante no solamente a la extranjería y el reglamento de extranjería sino también probablemente a la famosa ley de emprendedores. Y son modificaciones que son muy importantes, de las cuales algunas ya venimos hablando hace unos meses y que se pueden materializar en los próximos meses o en el próximo año y ya veremos en qué tiempos. Y también otras modificaciones que van a afectar a cómo se concibe actualmente el sistema de autorizaciones de residencia y trabajo que nuestra ley y reglamento de extranjería establece. ¿De acuerdo? Como decimos, ayer mismo el ministro de Seguridad Social e Inmigraciones, Escribá se llama hay que aprenderse ahora los nuevos ministros que no lo sabemos pues hablaba de esas reformas que pretenden afrontar el nuevo gobierno y que yo voy a intentar un poco explicaros. Bien, para nosotros, desde aquí que venimos ya toda la mañana analizando lo que ayer dijo el ministro pues indudablemente la más importante es la de favorecer, ¿vale? La nueva política migratoria va a pretender favorecer la incorporación de trabajadores extranjeros al mercado laboral español. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista del nuevo gobierno, nuestra normativa de extranjería ahora mismo limita muchísimo la posibilidad de que trabajadores extranjeros puedan llegar a España y conseguir una autorización de residencia y trabajo. Y lo que se pretende ahora mismo, lo que se está pretendiendo es modificar nuestra normativa de extranjería de forma que sea mucho, mucho más fácil que un extranjero pueda conseguir una autorización de residencia y trabajo en nuestro país. De hecho, ya sabéis que desde la crisis hasta ahora la posibilidad de venir a trabajar ha sido muy limitada, ¿de acuerdo? Nuestro sistema actual de contratación de extranjeros en origen pone seriamente, pone serias dificultades a las empresas para que puedan, vamos a decir, atraer trabajadores a España. Puesto que en nuestro mercado laboral y a través de ese mecanismo del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura nos hace muy complicado que la contratación se pueda original. Pues bien, esto es justamente lo que se pretende reformar. Se pretende reformar no solamente el catálogo de ocupaciones de dificultura, de difícil cobertura que permita, vamos a decir, no sea tan cerrado y por lo tanto permita que podamos hacer contrataciones de otros trabajadores extranjeros de una forma más sencilla, sino también simplificar de forma considerable el gran número de autorizaciones de residencia y trabajo que actualmente contempla tanto la ley de extranjería como la ley de emprendedores, ¿de acuerdo? La ley de reglamento de extranjería como la ley de emprendedores. Un sistema de autorizaciones demasiado complicado, vamos a decir, que lo que se pretende es simplificar en autorizaciones, en muchas menos autorizaciones que a lo mejor abarquen muchas más posibilidades, ¿vale? Como ocurre en otros países de nuestro entorno, aquí en la Unión Europea. Esta es una de las fundamentales, de las principales novedades, simplificar todo el sistema de autorizaciones de residencia y facilitar, ¿vale?, un sistema de acceso a esos permisos de trabajo mucho más flexible, ¿vale? De forma que, vamos a decir, se pueda adecuar a la realidad de las empresas la posibilidad de contratar a trabajadores extranjeros. Por ejemplo, como ocurre con, por ejemplo, el sector del transporte, que a día de hoy, con la normativa que tenemos vigente, no pueden contratar a trabajadores extranjeros, ¿vale?, pero realmente necesitan esa mano de obra extranjera para poder, pues bueno, seguir adelante las empresas porque no tienen mano de obra española, ¿de acuerdo? Pero realmente tampoco pueden, con la normativa actual, contratar a trabajadores extranjeros como ellos querrían en el sector del transporte, por poner un ejemplo. Otra de las novedades que se pretende incorporar en la normativa extranjería, como decimos, es, aparte de simplificar el número de autorizaciones, el tipo de autorizaciones, que ahora mismo tenemos muchos tipos de autorizaciones, quieren también simplificar el procedimiento. Es decir, actualmente muchos de estos procedimientos son presenciales, hay que pedir cita, hay que hacer cola, los empleadores tienen que ir a hacer las solicitudes de forma presencial a las oficinas de extranjería. Pues bien, esto ya veníamos diciéndolo, que se pretende implantar procedimientos no presenciales, por lo tanto son procedimientos telemáticos de solicitud, parecidos a los que se vienen ya realizando en ley de emprendedores, ¿de acuerdo? Y ojo porque esto es otra de las novedades, es decir, ¿por qué tener dos normativas diferentes, autorizaciones, en dos normativas diferentes, cuando a lo mejor podemos tener todos los tipos de autorizaciones aglutinados en una sola ley o en un solo reglamento? Posiblemente se unen las autorizaciones de ley de emprendedores con las autorizaciones de ley de extranjería, ¿de acuerdo? Y como decimos, muchos de estos procedimientos serán telemáticos, como actualmente se están haciendo con ley de emprendedores, pero que en un gran número de procesos de extranjería no se pueden hacer telemáticos, ¿vale? Otra de las novedades que vamos a ver o que se pretende incorporar en estas modificaciones de la normativa de extranjería es la de facilitar el procedimiento de reagrupación familiar. Actualmente el procedimiento de reagrupación familiar es complicado y lo que se pretende es hacerlo mucho más automático, ¿vale? Esto vamos a ver cómo se hace, ¿no? Porque mucho más automático entiendo yo que será facilitar o no imponer tantos requisitos para que un extranjero que ya es residente legal pueda reagrupar a sus familiares. Pues bueno, se pretende que el procedimiento de reagrupación familiar sea mucho más flexible, ¿de acuerdo? Y un poco en consonancia con esa idea de que actualmente el arraigo, ¿vale? Esa idea de que actualmente es muy difícil, mejor dicho, conseguir una autorización de residencia de trabajo, pues bueno, como sabéis, el arraigo se ha convertido, permiso por circunstancias excepcionales de arraigo, se ha convertido en la principal vía de normalización de extranjeros en España. Pues bueno, eso no puede ser, ¿no? El gobierno lo que viene a decir es que la principal vía de regularización en España no puede ser un procedimiento excepcional, ¿vale? Eso debe seguir siendo un procedimiento excepcional. De ahí la idea de facilitar o, vamos a decir, flexibilizar la posibilidad o los procedimientos para que un extranjero pueda venir a trabajar de forma normal, ¿vale? Es decir, lo que no podemos hacer, según el gobierno, es usar el arraigo como la vía normal de regularización de un extranjero en nuestro país. Y de ahí la idea de flexibilizar los procedimientos de autorizaciones de residencia para que un extranjero pueda venir a trabajar a nuestro país. Pues bueno, son las primeras... Nosotros ya veníamos, ya teníamos rumores de todos estos cambios, Sobre todo esto de los procedimientos vía telemática, de agrutinar procedimientos, es decir, limitar el número de tipos de autorizaciones, ¿vale? Es decir, ahora tenemos por cuenta ajena, por cuenta propia, transnacionales, exceptuaciones, tarjeta azul, altamente cualificados, empresariales... Es decir, hay un montón de autorizaciones de residencia, un sistema muy complejo, larga duración, régimen comunitario... Y lo que se pretende es crear menos tipos de permisos y que esos permisos sean mucho más fáciles de obtener con procedimientos telemáticos y que puedan realmente atraer a trabajadores a España que además son necesarios, ¿vale? Que además son necesarios porque son reclamados por las empresas y además se hacen imprescindibles para sostener nuestro sistema de bienestar social, ¿vale? Hace falta trabajadores, hace falta cotizantes y hace falta que esos trabajadores se incorporen a nuestro mercado laboral de una forma mucho más fácil. Esa es la idea, esa es la idea del nuevo gobierno, ¿vale? Y ya veremos a ver cómo se aglutina todo esto. Y que sea de forma además telemática, que sea de forma de procedimientos sencillos, rápidos, sin tanta burocracia, ¿vale? Y esto va a implicar, pues esos procedimientos que se puedan realizar de forma telemática casi con total seguridad. Y bueno, ya veremos a ver todas estas modificaciones, cómo se van incorporando en nuestra normativa, si es con una reforma de la ley orgánica, de la ley de extranjería, si es con un nuevo reglamento de extranjería, ¿vale? Que por aquí pueden ir los tiros, ¿vale? Y en todo caso, pues desde aquí, desde Para Inmigrantes, os informaremos de todo, pero va a ser, vamos a tener un año muy movido y con muchas novedades, ya lo veréis. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!